Chicos, miren, básicamente el asesino va a poner las bombas, ¿vale? Las tres bombas las va a colocar en lugares aleatorios, ¿ok? Vamos a hacer ocho personas contra los dos asesinos, obviamente. Así va a ser justo el juego. Entonces, el asesino va a activar las bombas y nosotros, los inocentes, vamos a elegir a una persona para que vaya a desactivar las bombas. Solo una persona. Todos vamos a estar reunidos para que no hagamos trampa. Entonces, los ocho inocentes, de ahí va a salir uno a arreglar todas las bombas. Si logra desactivarlas, un asesino va a morir. Vale, eh... ¿Quieres el variante que desactivará mis bombas? Miran, los asesinos vayan a ponerlas. Limón. Vayan a colocar las bombas. Elijan a una persona para que vaya a desactivar las bombas. Yo, 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 yo. Diamón. El cocodrilo va a ir. Pero ahorita, ahorita, primero cuando se activen... El cocodrilo. El cocodrilo va a ir. Todavía no. Yo he plantado mis bombas. Falta una de Luli. Ok, perfecto. Esperemos. En realidad, la partida depende de Dona. Listos. Sí, la partida depende de Dona. ¡La explosión! ¡Corre, Dona! ¡Corre! ¡Eh, Dona! ¡No vayan! ¡No vayan a... A ver, ¿lo logrará? No, no va a poder, ¿verdad? Creo que no va a poder. A ver. Te cuento el modo. Hicimos bien las bombas. Sí, sí, sí. ¡Ojo! Es que se vieron, se vieron mi video. ¡Por el traficiento! ¡Ah, vamos! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Vamos a morir todos! ¡Vamos a morir! A ver, a ver. ¡Vamos! ¿Tú puedes? ¡Dona! 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 ¡No, no pude! ¡Oh, sí pudo! ¡Sí pudo! ¡Oh! 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 ¡Y a Antonio! ¡Sí a Antonio! ¡Antonio! ¡¿Por qué?! ¡Antonio no lo voy a perder las bombas! ¡Oh, Dios! F. ¡F por Antonio! ¡Eh! ¡No dices palabrotas! ¡F por Antonio! ¡Luli coloca! ¿Coloca otras bombas? Yo quiero ir en esta, si están de acuerdo. Elijan, ¿quién vota por Daniel? Entonces, ¿quién va a ir yo o quién? Que vaya Larry, que vaya Larry. Que vaya Larry, que vaya Larry, está bien. En la próxima tú vas. No, no va a Larry entonces. Listo. Listo, listo. ¿Listo? Ok, perfecto. Va a ir Daniel, va a ir Larry. Actívalo, Larry, actívalo. Sí, activalas, activalas. Uno, sí, activalo. Tres más. Corre, 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 corre. Corre, no le ayudan, no le ayuden. Tres bombas, no vayan a ayudar, no vayan a ayudar. No ayuden, no ayuden. No vayan a ayudar. Uy, Larry la tiene bastante. ¿Fueron, no? ¿Fueron dos? Es que si pones tres bombas es súper complicado. No, está bien, está bien. Larry ya arregló una. Una, una, una. Ya arregló una. ¡Oh, qué nervios! Está chido, está chido. Me estoy muriendo de los nervios, mis venas están... Eso, eso, ya desactivó otra. Dios, solo le falta una, solo le falta una. ¡Oh, no! ¡Ha molido! ¡Ha molido! ¿Qué pasó? ¡Ha molido! ¡Lo ha hecho, Harry! ¿Qué pasó? Ey, escúchenme. Yo ya decía que era imposible que el cocodrilo la desactivara todas. Sí, alguien desactivó una bomba. ¡Ah, ok! ¡Están haciendo trampa! ¡La Rosita desactivó otra bomba! ¡Ay, Rosita! ¡Es Rosita! Creo que Rosita es la que la ayudó al cocodrilo. Yo soy un gallo, pero ¿por qué? Eh... ¿Pongo dos bombas? ¡Pon denle, Rosita! ¡Pon denle, Rosita! ¿Por qué? ¡Pon denle, Rosita! Rosita, solo una persona puede ir. ¿Qué hice? Igual lo hice, con muchas cosas más. ¡Luli! ¡Pon denle, Rosita! ¿Pongo tres bombas? No, mira, pon dos, pon dos. ¿Dos? Sí, pon dos. Ok, elijan a su próximo inocente. Yo leí. Yo no. Yo no. Mira, va a ir Roger. Roger va a ir. ¿Ok? Sí. Sí. Roger, era el que nos vamos. Como trabajo de los ángeles, desactivar las bombas para sobrevivir. Si no puedo, soy un pésimo ángel. Dios, qué nervios tengo. Recuerden que si las bombas, o sea, si las bombas ganan, pues ganan los asesinos, eh. O sea, si se acaba el tiempo, ganan los asesinos. Y tú te vas de la partida. Si todos los inocentes nos vamos. Luli, ¿pudiste? Sí, sí. Ok, perfecto, va a ir Roger. Qué nervios, qué nervios. Actívalo cuando quieras. Corre, Roger. Ok, esperemos a que desactive Roger. ¿Lo podrá desactivar? Yo creo que la tiene muy difícil, la verdad, porque... No, no creo que pueda. Sí puede, sí puede. Mira, mira, ya desactivó una. No, no, no. ¿Alguien ayúdele? No, no, no vale, no, no va a poder. No va a poder. Imposible. What, what? No, no pudieron. Ganaron los asesinos. Hasta la próxima. Ganó Luli, chicos. Es que la otra estaba en el bus. Y bueno, aquí a la derecha te voy a dejar un video para que lo veas y aquí de izquierda está mi cara. Para que te suscribas ahí, seas feliz y nos vemos en la siguiente, ¿vale? Bye, bye.